Hasta el municipio de Río Negro, Santander, llegaron las fuerzas militares y la Policía Nacional para llevar a la comunidad la campaña Yo no pago, yo denuncio. Se hizo el lanzamiento de la jornada de mano de la Policía, porque esta es una jornada a nivel nacional, interinstitucional, gaula ejército, gaula policía. Se inició en Río Negro, tuvimos un gran impacto por parte de la comunidad, gran afecto, manifestado inclusive en unas vallas que pusieron sobre el camino, manifestando el apoyo a la institucionalidad militar y policía. De la misma manera, las autoridades dieron a conocer desde dónde se registran los principales casos de extorsión a las personas. Resultados muy importantes en los cuales la gente está dejando el temor y está confiando en sus autoridades, tanto en el ejército, la Policía Nacional y su fiscalía, los cuales nos ha permitido tener unos resultados muy contundentes en contra de estos delincuentes, entre el gaula del ejército y la Policía Nacional, tenemos aproximadamente unos 50 capturados, y logrando la intervención en los centros carcelarios donde están saliendo algunas llamadas, y con el apoyo de la dirección del INPEC, nuestros directores aquí de la cárcel Modelo, de la cárcel Palo Gordo, la Guardia, se han logrado incautar diferentes móviles, cuadernos de personas que también eran objeto de extorsión en el área metropolitana. 1.47 es la línea gratuita a la que usted se puede comunicar con las autoridades para poner en conocimiento cualquiera denuncia.